Yo no merecía nada y aún así entregaste tu vida por mí Tanto tiempo busqué amor Había un vacío en mi corazón que no podía llenar Te busqué y te encontré y ahora puedo cantar De muerte a vida pasé, cambiaste todo mi ser Renuevas mi corazón en tu presencia, Señor Un camino diferente encontré, decidí seguirte Hey, hey Oh 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 Yo no merecía nada y aún así entregaste tu vida por mí Tanto tiempo busqué amor Había un vacío en mi corazón que no podía llenar Te busqué y te encontré y ahora puedo cantar De muerte a vida pasé, cambiaste todo mi ser Renuevas mi corazón en tu presencia Señor Un camino diferente encontré, decidí seguirte Jesús ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!